Aro a un lado, los dos aros, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Si os soltáis, Blanca, vigila que no se suelte. ¿Preparados? ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, 10 puntos para los pares. Volvéis al sitio. Rápido. Volvéis al sitio donde estabais con vuestra pareja. Volvéis al sitio donde estabais con vuestra pareja. Al suelo, rápido, al suelo. Volvéis al sitio en el que estabais con vuestra pareja. Y ahora, la siguiente palabra que vamos a poner es puente. Es para recordaros que vamos a tener un puente. Y entonces, el juego va a consistir en que nos ponemos haciendo el puente así, tocando con las manos en el suelo y con los pies, y tiene que pasar todo el equipo por debajo. Todos tienen que pasar. Nos ponemos haciendo un túnel, haciendo un puente, y todo el equipo tiene que pasar. Todos los pares por un lado y todos los impares por otro. ¿Puente ha dicho boca abajo o perdió? Boca abajo. Es que no es... Vaya, puente así. Sí, sí, que no es otro. Es que el otro ya era... Vaya. Mucha tela, ¿no? Pues venga, empezamos. ¡Puente! ¡Puente! Pero tienes que ponerte... No, hay que ponerse... No, para, para, para. Todos para arriba. Todos para arriba. Lo ha hecho mal aquel. Todos para arriba. Todos para arriba. Empezáis de nuevo. Va a empezar, empezar. ¡Empezar! ¡Puente! ¿Por qué habéis levantado? Paramos, paramos. ¡Eh! Vamos a ver. Lo habéis hecho mal. Os habéis levantado. Tenían que pasar todo hasta que no pasen todo. Y vosotros hacéis las cosas fatal. Volver cada uno a su sitio. Y volver cada uno a su sitio. Bueno, no, perdón. Al centro. Volver al centro todo. Volver al centro. Volver al centro. No, no, de pie. Volver al centro, de pie. Se pararon un poco más. Se pararon un poco más. Se pararon un poco más. Así, más o menos. Ahí. ¿Vale? No sé, aunque el marcador vaya así, no sé quién puede ganar de vosotros. Porque realmente sois igual de falsos y de mentirosos. Y haciendo todo el tipo de cosas mal. ¿Vale? O sea, entre los dos equipos, los dos sois igual de fulleros. Que significa que vamos a tener que jugarnos esto a un último juego. Este último juego va a ser que vais hacia un lado o hacia otro en función de quién gane. El que gane, por ejemplo, el que gane, si tú has ganado lo que vamos a hacer ahora, te vas para allá y te tendrá que pillar él. El que gane o el que pierda es en piedra, papel, tijera. Cuando yo diga tres pies, a un solo piedra, papel, tijera. Y rápidamente os colocáis para contaros. ¿Preparados? Sí, yo digo ya. ¿Preparados? ¡Ya! Pero si has ganado. Ha ganado, ¿eh? Claro, ¿por qué no ha ido a pared? Porque no he dormido. Vale, ¿eh? Colocaros en función de que haya ganado uno u otro. E. Colocaros en función de este último punto. Una pareja, unos para la izquierda, otros para la derecha. Colocaros rápidamente y contarlos. Colocaros y... Si lo habíais hecho mal los dos, no cuenta puntos. Os quedáis. Y sería otra vez piedra, papel, tijera. Pero ya no lo vamos a hacer. Solamente quiero que contabilicéis los puntos. ¿Cuántos estáis en la izquierda? ¿Cuántas parejas? ¿Y en la derecha? Ganan los impares. ¡Vale!